Este es el informativo cultural de la Universidad de Guanajuato. ¿Aún no has participado en nuestras actividades culturales? Aquí te daremos la programación del 2 de abril del Festival Cultural Universitario, el Festival de Cine Europeo GUSE y la 54ª Feria del Libro. Mi nombre es Itla Santana, quédate con nosotros. Este lunes 2 de abril comenzamos actividades con el Concierto de la Música Clásica a Nuestros Tiempos, un concierto didáctico de contrabajo y violín en la Galería Polivalente a la 1 de la tarde. Te recomendamos también que no te pierdas al Ensamble Zephyrus, un quinteto de alientos que se presentará en el Teatro Principal. Después, en la Plaza de San Roque, asiste a la audición de la rondalla señorial de la Universidad de Guanajuato, que se estará presentando a las 7 de la noche. Y si lo que buscas es danza, no te puedes perder la danza contemporánea Génesis y sus lunas menguantes. Esto será en el Teatro Principal de la Ciudad de Guanajuato a las 8 de la noche. Te recordamos que las galerías universitarias albergan varias exposiciones, como la de carteles de la literatura en el cine, que se encuentra en la Galería del Antiguo Hospicio Jesuita, o la exposición de homenaje al 60 aniversario de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, que se encuentra en las galerías Hermenegildo Bustos y Polivalente. Disfruta mañana con tus hijos de la presentación de Fabián Garza, que nos presenta su programa Cuentos Revueltos para Niños Perversos en la Plaza de San Fernando a las 8 de la noche. Y también por la noche, te invitamos al Mesón de San Antonio a que disfrutes del Corral de Comedias con Sueño de una Noche de Verano. El Festival de Cine Europeo Guse el día de mañana proyecta dentro de su ciclo La Literatura en el Cine el sirviente del director Joseph Losset en el Auditorio Uquerio Guerrero a las 12 del día. Y más en la noche, te recomendamos la cinta española Balada Triste de Trompeta del director Alex de la Iglesia. Talleres infantiles, teatro, danza, música, exposiciones, presentaciones editoriales, conferencias, eventos multidisciplinarios y actividades académicas son solo algunos de los más de 100 eventos que se presentan dentro de la 54ª Feria del Libro, Festival Cultural y Festival de Cine Europeo que organiza la Dirección de Extensión Cultural de la Universidad de Guanajuato. En nuestro canal de YouTube podrás encontrar la programación día a día del festival. Visítanos. Busca tu programa de mano para estar enterado de todas las presentaciones artísticas o síguenos en nuestras redes sociales, en donde estaremos publicando constantemente todos los eventos. Te esperamos mañana con más información. ¡Suscríbete al canal!